Movimiento Ciudadano presentó una moción suspensiva, pues dijo que es necesario reconsiderar recursos para apoyar a las personas damnificadas en Guerrero por el huracán Otis. ¿Qué es lo que se está considerando? Mandar aspirinas a Acapulco y extender la agonía de muchas familias, de muchas cadenas productivas, de la economía en la región sureste. Gracias.